Estoy agradecido con toda la vida mía Porque en este día volví a estar junto a ti Y porque sentí tus labios dulces y tiernos Que llenan mi ser interno y me vuelven muy feliz Estoy agradecido con toda la vida mía Porque en este día volví a estar junto a ti Y porque sentí tus labios dulces y tiernos Que llenan mi ser interno y me vuelven muy feliz Y desde que llegaste mi vida se iluminó Y gracias a esto cambió todo lo que yo sufrí Y desde que llegaste mi vida se iluminó Y gracias a esto cambió todo lo que yo sufrí Música No existen las palabras pa' decir cuánto te quiero Y que me muero por tenerte aquí a mi lado Que me encuentro enamorado de una preciosa llanera Que de manera sincera mi corazón ha cautivado No existen las palabras pa' decir cuánto te quiero Y que me muero por tenerte aquí a mi lado Que me encuentro enamorado de una preciosa llanera Y de manera sincera mi corazón ha cautivado Y desde que llegaste te pienso día tras día Ahora que tú eres mi alegría Mi tesoro más preciado Y desde que llegaste te pienso día tras día Ahora que tú eres mi alegría Mi tesoro más preciado Música 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 Música